Hola cerquitos, que tal estáis? Nos encontramos con los gatitos hambrientos Que es esto? Bien, son gatitos Que hay por todo el mundo Repartidos, vale? Y si hablamos con ellos Y les damos especificamente una comida Estos gatitos Van a ir directamente a nuestro Hogar, entonces en Valle de la Reina Tenemos un par de ellos, aquí hay uno Que este es para los guerreros Tenéis que venir con un personaje así Y darle la hamburguesa con queso El otro Está aquí y si vais con un mesmer Y le dais el Tónico misterioso, lo tendréis También en vuestro hogar Que significa para mesmer, para guerrero Bueno, es lo que he dicho antes, tenéis que ir con esos personajes Especialmente Para conseguir esos gatos Por ejemplo, este de aquí de llanuras Bueno, os voy a enseñar donde estamos Porque el mapa es grande Estamos aquí Vamos primero a este Con este vamos a ir con un ladrón Y le daremos la pluma de la arpía Se puede conseguir En un evento Y luego comprarla, creo que era Y el siguiente es para los ingenieros Podéis conseguir el gatito Con el aceite de calabaza Aquí está El siguiente está en arco del león Y va a comerse pollo a la parrilla Muchas cosas lo podéis comprar en el bazar Otras son de crafteo o de cocina Pero bueno, son fáciles de conseguir A ver, aquí teníamos dos gatos Así que no me acuerdo cuál era Este o este ¿Quién pedía el pollo? Tú Sí, tú Vale, este de aquí Yo muchos de ellos ya los tengo Por eso ya no me sale nada Pero cuando vosotros cliquéis Os saldrá la interacción De poder darle de comer Para el siguiente Hacemos TP A comercio Y de aquí nos vamos A las artesanías Especialmente vamos a la cocina Y aquí en la cocina Tenemos a este gatito Que pide churrasco picante Lo que te gusta lo picante Space gatito No, no me rechistes Vale Voy a volver un momentito Valle de la reina Porque me he olvidado uno Aquí en la comarca En Betletún O en Betún para los zapatos Para los amigos Este va a pedir trozo de carne de ave De hecho voy a hacer Una secuencia Seguida de los que van a pedir Trozo de carne de ave ¿Vale? A partir de ahora Y este se encontraba Creo que aquí atrás Pero hay dos gatos ¿Quién es? ¿Ese? No, este Este de aquí Trozo de carne de ave pides ¿No? Al siguiente nos vamos A la arboleda Este gato se encuentra Espera un momentito Vamos a hacer esto Vamos a bajar Por aquí Es la última planta De todas Donde está la casa De Katie Y este gatito Lo que pide Es comer durante la noche Entonces cuando sea De noche en el juego Le damos el trozo De carne de ave No esperéis a que sea Vuestra noche Que ya me la habéis preguntado Un par de veces Me habéis dicho Lady No, eh Aquí no Ni de noche Ni de día Pues no, no, no De noche En el juego Si cogemos el punto de ruta De Ronan Tenemos otro gatito Delante del tepe Y este comerá Durante el día Que... Espera ¿Dónde estaba el gato? Que no lo veo Ah, aquí Este es Si vamos al inde De la divinidad Tenemos otro gatito Que come durante la noche Y este come Plato de churrasco De fuego Espera Voy a abrir el mapa Ay, se ha ido Estaban susurrando una cosa Y ya se ha ido Bueno Eh... Aquí donde las artesanías Linda de la divinidad Que nadie se me pierda Donde las artesanías Aquí La cocina Desde el pabellón de la corona Podemos ir Este gatito Lo tenemos aquí Delante Ahora vamos a irnos A... Aquí Campos de la ruina A bastión De al conde Evano Vamos a la ciudad Este gatito Lo que querrá Será un churrasco Más picante Este se encontraba También Donde están Las artesanías De cocina En este punto De aquí Que te pasaba De largo Macho Bien De aquí Nos vamos a ir A Ratasun No, perdón Provincia de Métrica Aquí podéis venir Con el guardián Y con el cuenco De sopa De mejillones Al curry Una vez que hemos llegado Al punto de ruta De soren Voy a abrir el mapa Un momentito Estamos en el punto De ruta inicial De los Asura Cuando salís De la historia Es ahí Y el gato este No recuerdo Donde estaba Así que bueno Me vais a perdonar Un poco Que den poco De vueltas No, si por aquí Tenía que estar Aquí estás Eres tú El gatito Para los guardianes Tengo que venir Con mi guardián A buscarte Porque no te tengo Es este Ahora sí Ratasun A ver Que no sé Dónde estoy Por aquí sí Esta secuencia De gatitos Que van a venir Ahora Necesitan Que sus platos De comida Estén muy calientes ¿Cómo se calientan? Bueno Tenemos que ir Con las comidas A Monte Boragine Y en el núcleo Donde sale El boss Calentar las comidas Entonces ya Venir a los sitios Donde están los gatitos Y darle las comidas Calientes Vais a encontrar Los gatitos Como en cubitos De hielo Yo ya los tengo Entonces a mí No me salen En cubitos Me salen ya Con el Con el hielo Desecho Vale El gatito Que buscaba Estaba aquí abajo Es que a veces Me olvido No sé cómo Bajar aquí Bien Aquí tenemos al gatito Que necesita La sopa de pollo Con limoncillo Calentita Y está Aquí El siguiente Que lo tenemos En cubito También Está en la Arboleda Necesita Cuenco de sopa De pollo Aromatizada Con azafrán Toma ya Estamos en Ronan Otra vez Creo que es el punto Los puntos Estos de TP A mí me Me descontrolan Bastante Ahí no Vale Ahí lo tenemos En el lago Yo ya lo descongele Así que me sale Pues súper contento Divino de la muerte Nos vamos A Holbrack Y aquí Tenemos un gato Que busca Cuenco de sopa De pollo Y verduras De invierno Qué nombre Más enrevesado Por Dios Y este ¿Por qué lado era? Ah Uy allí Para no verlo Un gatito Toma tu Tu sopita No Hombre Que no Que yo ya Te tengo Aquí Al lado Del albergue De Pantera De las Nieves Seguimos En Ciudad De la Negra Y estamos En el vertedero Este punto De ruta Aquí Espera que tenemos Que meternos Dentro del desguace Porque se encuentra Dentro Mira ya lo estoy Viendo desde aquí Ahí está Este gatito Va a pedir Cuenco de sopa De pollo Y puerros Y aquí Se lo damos Que no es tonto Que también se ha puesto Aquí al lado ¿Sabes? Para estar calentito Cambiamos Y volvemos Un momento A Ratasun Porque aquí Vamos a comprar El gatito Holográfico Este mercader Nos vende El gatito Un oro Aquí lo tenemos Automáticamente Se añade A nuestro hogar Entonces No lo busquéis Por el inventario ¿Vale? Nos vamos a ir Donde estoy A Bosque de Caledon En el TP inicial Tenemos dos gatos Uno busca Bueno busca Quiere la rebanada De torta de arcoiris Que se puede comprar ¿Dónde era? En Lindy de la divinidad Creo Y este pide Vainilla de semilla De curación Uno está aquí Y el otro aquí En campos de Gendarran Denton Nos vende La La vainilla Esa Seguimos Y vamos a los paramos Argentos Vamos con nuestro Cuenco de mango Y azafrán Y el gatito Lo tenemos justo En la entrada Esta de aquí Que yo en su día Empecé a buscarlo Y digo ¿Dónde está el gato? Y resulta Que estaba aquí atrás Aquí está Luego Tenemos otro gato Que se encuentra Donde la La furia Enredada Si no podemos Hacer el evento No podemos entrar Dentro de De donde muere Entonces bueno Tendréis que esperar A que se hagan los eventos Para poder entrar Y darle el cuenco helado Con espirales de frambuesa Y melocotón Encima seca Tenemos el gatito Justo al lado Del tepe Este gatito Lo que pide Es el cuenco De sorbete De chumbera Es una receta Que podéis craftear La vosotros Desde la cocina Pero la receta Se compra En este mapa Una vez Hemos acabado Con ese gato Vamos a por el siguiente Decima seca Este gatito Lo que quiere Es helado De lima Y jengibre Está justo Donde las arenas Movedizas El tepe Quiero decir El gato Se encuentra aquí Dentro de la tienda Nos vamos A bahía De las ascuas En este punto De ruta Donde me encuentro Yo En naufragio Tenemos un gato Este quiere Tres chiles Fantasmas Vamos a ir Al tepe De fisura En el mismo mapa Y vamos A tener Que llevar El plato De churrasco De fuego Desde el punto De ruta Bajaremos Hasta aquí Abajo Pero antes De llegar Al gato Vamos a coger Un skrid Que está Atrapado Entonces No vale Cualquiera Hay que coger Uno de estos Más la comida Que la llevamos Cogemos uno De estos Y lo llevamos Al gato Mira Este gato No lo tengo Y así puedo Matar dos pájaros De un tiro Con el skrid En brazos Le vamos A dar De comer Al gato Y ya Hemos acabado La parte De este Vídeo Porque son Bastantes Gatos Y ya iremos Buscando Más Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego Hasta luego